Ha llegado otro puente más para celebrar el 15 de mayo a los queridísimos maestros Esa profesión tan pasional que consiste en compartir conocimientos y reprobar estudiantes Todos los maestros son protagonistas en la vida de sus alumnos Pero hay algunos que se viralizan en las redes Aguárdalo, son tuyos Es que los vinieron a entregar, pero no quisieron entregarles a todos Sí, pero no se los quites señora Pero por qué se los quiere quitar señora, déjeselos, ya los tenía en la mochila No tiene nada que ver señora con la foto de recuperación, no tiene que ver absolutamente nada Existen profesores buenos y malos, odiados y amados Pero seamos sinceros, la mayoría ha influido en nuestra vida A todos ellos les damos las gracias